Música 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 Siempre tocan cine Si, esto es vamos un clásico De los clásicos más legendarios del mundo Vamos, el torneo era Impresionante Solo jugábamos aquí Que asco Le pillamos a... ¿Te acuerdas cuando yo el torneo lo gané solo? Si, si, si Pero es que esta vez que lo pusieron Estaba bugueadísimo Te echaba de las partidas, ¿sabes? O sea, echaba a tu compañero Y luego lo arreglaron, pero No es que no te echaba, te echaba pero a lo mejor Podía entrar cuando llevas perdiendo 3-0 por ahí ¡Destrozadlos, vamos! Buah, tío Le he dado muy poco ya Una bala solo Buah Están los dos ahí Si Buena esa La misma pasa parecido Estaban los tíos puestos al final Y me han... Me han reventado Estaban posicionados Mira, a mí me han matado en 3 tíos y otro que había Este es el que ha matado 2 Básicamente Parece que tiene un aim de... Del espacio Ya ves Ya ves Y ahora no me he asado más Que seguro me están esperando Míralo, ves Muerto uno Falta el último que no son detrás Falta el último que no son detrás Escondidillo y tal Ay Tío Que no se veía la mierda Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Tío, me ha matado, tío Esto ha cerrado, tío, que mucho, ¿eh? Es increíble Está, vamos... A una bala, ¿o va? Sí Sí Objetivo en el terreno A por él Va a cogerla, va a cogerla ¿O no? Por vida ganas tú, o sea que... A cogerla, a cogerla ¡Eh! ¡La mano! ¡Oh! ¡Bantenedla! ¡Habia dejado una mochilita! ¡Nos aplastaré! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tóxico, tío! ¡No, vamos a ver! ¡Qué tío, tío! ¡Qué tío, tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te crees que...? Me hacen eso y me salgo de la partida ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te crees que no estaba apuntando ni nada? Muerto uno ¡Eh! Tengo otro aquí Muerto también ¡Eh! Por la derecha Por aquí Le he dado a los cegados, te hiciste ahí, ¿eh? Te hiciste ahí Lo he visto, se ha quemado Se ha quemado y todo Espérate todavía ¡10 segundos! Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, mi primo, venga! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tío te ha dado, tío? ¡Buenas! 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 Le he hecho, le he hecho la sardinilla y me ha salido bien ¡Pues los otros también son team! ¡A que te ve! ¡Sí, sí! Los otros también son team ¡A que te ve! ¡A que te ve! ¡A que te ve! ¡A que te ve! ¡A que te ve o no te ve! ¡A que te ve! ¡A que te ve! ¡Me ve o no me ve! ¡Si, ve! ¡Buuu! ¡Al fondo! ¡A la izquierda! ¡Ahí dos! La tienen trisima, la misma Buah, la que te ha dado Y te ha rematado Buah Que asco de arma, tío Dios, la cabeza, tío Cabeza, cabeza, sí De la buena M14 Dios mío, además de ese hombre Eso no es normal Joder, de la torre que lo he visto Si, pero a mí ya no me asoma, tío Sabe que estoy aquí y ya no asoma Madre mía, este tío Muerto uno Está al fondo tumbado, eh Todo depende de este imano Consíguelo Qué delito Sí, sí, yo también Si me da en la cabeza, sí me mata Pero ya sería muy falso eso Eso ya no lo firmo yo Sería muy fácil Muy fácil para mí Buah, qué tiro Qué tiro le he metido Uy ¿Dónde está el tío? Yo le he metido uno Un tiro en la cabeza, precioso Bueno Yo le he dado un tiro y yo Le doy la pongo Toma Ah, mamá Ah, mamá Ah, mamá Este es tocado, eh Ah, escala Este sí, este sí me mola Buah, me están tirando de todo Buah, me han dejado En la mierda, tío Han gestionado bien las piñas Aunque yo le he dado uno, eh Creo No, no le he dado Pensaba que sí Vamos, yo estoy una bala Vamos, ya ahí está la bala Aunque le he dado Pero muy poco Ah, tío En la torre de la izquierda En las calerillas, tío Han gestionado muy bien las bombas, tío Sí, sí Es que a mí me han reventado También con la santa, tío No, qué va a pasar A mí me han dejado Básicamente un tiro No, no, porco Y el otro ten cuidado, eh Tiene más vida, eh Va a perder Sí, sí Eso es instantáneo Dura muy poco Pero si tu kill ha sido la última Ya, pero como han ganado ellos Ya Una injusticia Madre mía En la cabeza siempre, tío Ah, en la cabeza esto mata de una Ah, con las bombas Esta gente son los putos Vamos con las bombas, tío La ha cegado ahí a la derecha Buena esa Dos cabezas ha pillado Tres cabezas, uy Ahí lo tienes No las omen, cuidado Cambia pistola o algo Yo que si está un tiro Uuuu Claro, el tío se la tenía que jugar El tío sabe que iba a perder Y dos, ¿sí? Madre mía Me pegue Y pide Destrozadlos, vamos Ecopenitébil Y dos, y dos Y dos a tres Y dos, y dos Y dos Muerto uno. Muerto otro. ¡Viva! Mira, mira que cosita más linda. Mira, mira. Primato uno, mato al otro. Y hago supositorio. Ahí va. Le he dado la vuelta. Eso es lo que pasa si tiras todo por el embolado. Que si no cubres la espalda, pues... te la comas. Te la mama. Que es lo que le ha pasado a eso. Sí, sí. Vamos. Me estaban esperando. Dos atrás. Buena. Está uno detrás de la casa. O dos. Ese es el que me mataba a mí. Ese era el que me mataba a mí. Vamos a buscar matoca. Dios. Eso es muy raro, tío. Chacho, de una. Yo flipo. Estos son unos polcos, mi hermano. Sí, la Fennec. Sí, porque antes no han ganado. Si es que esta arma ya ha tocado. Vamos a aguantar. Sí. Muerto uno. Es de la derecha. Hay uno en el sur. Vamos allí. Muerto otro. Vamos. Que buena. La casa ensangrentada. Min, min. Y el otro. Estaba ahí tumbado en la hierba. El cabrón. Yo solo no lo he visto a veces. Pero veía el nombre. No. 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 No.